realicemos un siguiente tensado amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir a los del frente por siete clavos ascendiendo acá y retrocediendo acá intercalaremos los colores por azul y blanco luego realizaremos el siguiente tensado en toda esta parte amarramos el hilo en este clavo y vamos al frente ascendemos acá y acá retrocedemos con el hilo de color azul luego lo intercalamos por el blanco y así sucesivamente recordemos amarramos el hilo en este clavo y vamos a los clavos del frente ascendiendo acá mientras lo hacemos en este sentido un saludo Gracias por ver el video Ahora haremos lo siguiente Desde cada uno de los clavos finales de todas las líneas Amarramos el hilo en ese clavo y vamos por 10 clavos de la línea del frente Siempre retornamos al punto de partida Por último realizamos el siguiente tensado Desde este clavo vamos a 8 clavos del frente Siempre retornamos al punto de partida Música Y por terminado con nuestra obra de strinar Si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video Gracias ¡Gracias!